A lo largo de la historia de Playstation han tenido grandes momentos y sin duda muchos de esos grandes momentos están enmarcados en sus presentaciones en el E3. Una noticia que está acaparando todos los titulares de los videojuegos es que Sony ha anunciado por segundo año consecutivo que no asistirá a la presentación del E3 2020. Y todo esto genera mucha polémica en donde quizá no debería existir dicha polémica, pues Nintendo fue el primero en decir adiós a este tipo de conferencia y apostando por otro tipo de formato. Y aunque sigue teniendo presencia en E3, no se compara con las presentaciones de años anteriores, donde Nintendo ha logrado los momentos más épicos en estas presentaciones de E3 o también los más bochornosos. El único que sigue manteniendo este techo llamado E3 es Xbox, pero sin duda está manteniendo algo que es irremediable. El E3 va a desaparecer tarde o temprano y si me lo preguntas a mí, yo diría que el próximo año el E3 deja de existir tal y como lo conocemos hoy en día. Pero sin duda quien mejor entendió cómo se debía hacer una presentación en E3 y quien mejor performant tuvo en los últimos años es sin duda Xbox, donde cumplía el sueño de muchos gamers mostrando juego tras juego con una duración de hasta una hora y media, entendiendo que menos bla 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 y más hechos. Y así han sido las últimas conferencias de Xbox y creo que 2020 no será la excepción, pues seguramente se mandarán a ser uno de sus mejores E3 de toda la historia, pues tienen una espina muy clavada que es la terrible presentación de la Xbox One. Y ahora pretende llevarse todos los focos de atención en un evento donde las luces estarán únicamente enfocadas a la nueva videoconsola de Microsoft. Pero tranquilos, no queramos tapar el sol con un dedo, que Xbox esté únicamente en este E3 dando una conferencia, eso no significa que Xbox es la única que ama los videojuegos, esto va más allá. Pues Sony quizá no quiere competir al 2x2 con Microsoft en un mismo evento, porque quizá quede en desventaja ya sea por potencia en hardware o simplemente Sony no quiere compartir el foco de atención con Xbox y quiere toda la atención para su nueva videoconsola PlayStation 5 y así evitar ser eclipsada por alguna u otra noticia. Pues desde Sony saben que si hacen su propio anuncio se llevarán todos los titulares y no compartirá portada con otras compañías. Y para ser sinceros, hoy en día no necesitas hacer un magno evento como lo es el E3 para llegar a mucha gente, el avance que ha tenido internet es suficiente para dar a conocer tus productos o tus servicios. No olvidemos que el E3 fue concebido para que a puertas cerradas la prensa e inversionistas se enteraran de todo lo nuevo que tenían que ofrecer dichas compañías, para que después la prensa de los videojuegos y no videojuegos fueran los portavoces de hacer llegar la noticia al mayor público posible. Pero la verdad todo esto ya no es necesario, Nintendo ha mostrado que en un Nintendo Direct puede vender millones de consolas o millones de videojuegos, Rockstar no va a los E3 y tiene en sus manos al tercer videojuego más vendido en toda la historia. Eso nos da a entender que no es necesario ya un E3, no es rentable para las grandes compañías invertir tanto dinero en una presentación que va a tener quizá el mismo impacto que un video en vivo. Es obvio que un evento como el E3 es algo que todos los consumidores a videojuegos queremos, pero pongamos todo en una balanza y también pongámonos del lado de las grandes compañías. Y sinceramente no es rentable para ellas seguir sosteniendo un evento como lo es el E3. Lo bueno que se puede sacar a todo esto es que podemos tener más noticias como tipo Nintendo Direct o State of Play, y así no estar esperando anualmente a un evento como lo es el E3 para ver grandes bombazos. A cambio, mediante directos a lo largo del año pueden estar mostrando a las grandes compañías noticias referentes a Nintendo, Xbox o Playstation. Realmente Sony no creo que esté subestimando a la competencia, aunque es algo que ya han hecho en su pasado, pero están apostando por la continuidad gracias a la retrocompatibilidad, y eso hará que cuando usuarios de Playstation 4 puedan dar el salto a la siguiente generación, opten por una Playstation 5, por el hecho de no perder los videojuegos que ya tienen o sus progresos. Creo que eso será un factor muy importante más allá de cuál vaya a ser la consola más potente, pues Nintendo ha demostrado que vende más rápido que cualquiera de sus rivales aún tenían una consola en cuanto a potencia inferior. Sony ha sabido venderse con Playstation 4, y esta generación más que nunca es cuando más difícil tendrá las cosas contra Xbox. Pues Xbox tiene en sus palmares muchos ases, tiene un excelente servicio en línea, tiene el Game Pass que es difícil que puedan replicarlo, y sobre todo lanzará sus exclusivos día uno en ese servicio, tiene una consola que se ve que será un monstruo en cuanto a potencia gráfica, tiene el mejor control, Xbox ha cambiado mucho, lo único que necesita son exclusivos con más peso, porque muchos se han quedado a medias tintas, y otros llegan a ser buenos pero no sobresalientes. Y esto no se trata de ser fanboy, aquí no manejamos eso, pero Playstation tiene God of War, Uncharted, The Last of Us, Horizon, y otros videojuegos con una excelente calidad, pero bueno, veremos cómo se pone esta competencia donde los únicos que ganamos somos nosotros los usuarios. Yo sinceramente no sé qué consola compraré la siguiente generación, pero me llama mucho la atención todo lo bueno que tiene Xbox, está apostando por nuevos estudios, nuevos videojuegos, gran servicio, y una consola que pretende limpiar todos los males que tuvo la Xbox One. Y no es que Playstation 5 no tenga cosas tan buenas, sino que Sony se ha estado reservando todos los anuncios de su nueva videoconsola, pero cuando desvele todos los detalles de su nueva videoconsola, es ahí cuando empezaremos a ver qué tienen de nuevo para ofrecernos, y cómo estará estructurada esa nueva videoconsola para dar mi opinión. Así que gente, no se alarmen con la decisión de Sony de no ir a este 3 2020, veremos qué tiene Insomniac Game para mostrarnos, quizá veamos algo de un futuro proyecto de Naughty Dog, veremos quizá lo nuevo de Santa Mónica, y quizá se nos muestren algunos exclusivos de terceros, cómo podría ser Bloodborne 2, veremos si Playstation Now se convierte en lo que ahora conocemos como Game Pass. Sony está callada, pero nunca dudes de una compañía que lleva ya 4 generaciones en lo más alto, que ha sabido mantenerse, y nos ha brindado siempre cosas muy buenas. ¿Tú qué opinas de este tema? Los leo en la caja de comentario, espero que les haya gustado, un saludo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!